El 10 de septiembre de 1962 nace en Pilar, una radio pública regional, la ZP-12 y Radio Carlos Antonio López AM700 de Pilar. Hoy cumple 54 años apoyada en nuevos equipos de radiodifusión sonora y otros materiales técnicos, reemplazando el antiguo transmisor valvular de los años 1940 por equipamiento moderno.